Esta casa es recomendable para pasar tus vacaciones en un clima vibrante y agradable, lejos del frío y la humedad. Tiene un solar de 900 metros cuadrados, donde cuentas con espacios desahogados para moverte con libertad y pasarla junto a tus seres queridos en tranquilidad y seguridad. Si te gusta la playa, la tienes a solo 200 metros de distancia. Tiene 400 metros cuadrados de construcción. Cuatro habitaciones, aire acondicionado y abanico. Dos baños y medio. Family room con televisión. Sala y comedor amueblados. Cocina. Cuarto de desahogo. Galería. Balcón. Piscina. Jacuzzi con agua caliente. Baño de vapor, sauna. Gazebo. Cancha de básquetbol. Cancha de voleibol. Barra exterior. Villar. Planta eléctrica de 4.6 kilos. Inversor de 2.5 kilos con 4 baterías. Portón eléctrico. Verja eléctrica. Parqueo para vehículos. Nevera. Estufa. Freser botellero. Bebedero. Tostadora. Microondas. Utensilios de cocina. Cámaras de vigilancia. Internet. Esta casa de veraneo en venta está ubicada en Palenque, San Cristóbal, República Dominicana. Precio, 300 mil dólares.